Y comenzamos este bloque conociendo a través de la siguiente historia, las ruinas del Fuerte Borbón. ¿En qué consistía este fuerte? ¿Por qué es tan importante para la población de Fuerte Olimpo? El Fuerte Borbón fue fundado por la corona española en 1792 como protección ante el asedio de los indígenas y los portugueses. Fue ubicado en una de las dos colonias de la zona. Recibió el nombre de Fuerte Borbón en homenaje a la casa reinante en España, los Borbones. En 1823 pasó a llamarse Fuerte Olimpo por iniciativa de Gaspar Rodríguez de Francia. Hoy persisten las murallas que rodean el fuerte, convirtiéndose en atractivo turístico de la zona. Realmente el nombre de Fuerte Borbón se lo debe a la dinastía de la Real Borboñesa, que en ese entonces gobernaba España. Y es un sitio histórico, es un patrimonio acá de nuestra comunidad, del país y del mundo también. Actualmente algunas partes de la estructura experimentan desprendimientos, por lo que surge una restauración. Esto movilizó a las autoridades del municipio y la gobernación para concretar un acuerdo con autoridades nacionales que permitan la puesta en valor del sitio. Un acuerdo firmado el año pasado con el MOPC, la Secretaría Nacional de Turismo y la Secretaría de Cultura, permitirá elaborar un protocolo de intervención para rescatar la estructura, pero la pandemia postergó cualquier tipo de tarea. El Fuerte Borbón, ícono turístico de Fuerte Olimpo, fue declarado por el Congreso como Patrimonio Histórico en el año 2015. Tiene mucho potencial turístico porque tenemos una variedad de lugares que ofrecer como destino turístico. Empezando que la ubicación del fuerte está frente al Pantanal, ¿verdad? Sí, es un punto estratégico donde eligieron instalar este fuerte de Borbón. En los bloques anteriores comentábamos sobre las historias de trabajo, principalmente en el rubro ganadero, pero también existen otros rubros destacados como lo fuimos viendo y escuchando a través de los distintos testimonios en los especiales de Pronoticias. Ahora queremos compartir con ustedes otro rubro de producción. Estamos hablando de los apicultores de Fuerte Olimpo, que producen para la zona, para todo el Chaco también, y a veces con llegada incluso aquí a la región oriental, la Eirete Pantanal. Veamos de qué se trata. Los apicultores indígenas y no indígenas del Alto Paraguay se constituyen en guardianes de las abejas para producir la Eirete Pantanal de Fuerte Olimpo. Esta miel es producida naturalmente a partir de la flora melífera y el agua del Gran Pantanal. En la producción no se emplean suplementos alimentarios, como es común en otras zonas del país, para alimentar a las abejas, azúcar, jarabe u otros alimentos. El proceso en sí es todo ecológico, todo en forma natural, porque en esta zona no usamos suplementos como en otras localidades usan. Todo es a base de la floración, que gracias a Dios es exuberante en nuestra zona en épocas de lluvia. Ahora estamos con esta sequía, medio que está un poco fea la situación, y seguimos en la lucha, pero siempre hay flores acuáticas que salvan la situación. Han logrado apoyarse y fortalecerse a través de la Asociación de Apicultores, creada para el efecto, con la ASO expanden la producción apícola, aumentándola de 1.350 kilogramos de miel de abeja a más de 10.000 kilos entre septiembre de 2019 y mayo de este año, incrementando el número de asociados, ampliando su capacidad de gestión y fundamentalmente contribuyendo a la conservación del Gran Pantanal. Y nosotros estamos nucleados entre 50 asociados, que implementamos el trabajo de minga, donde todos nos ayudamos y tenemos un centro apícola, donde se trae la miel y ahí se elabora, ahí se hace el envasado, el centrifugado, el filtrado, el envasado y el empaquetado y sellado. ¿Actualmente dónde van los productos que salen de esta parte del país? Y actualmente estamos vendiendo en la ciudad, en la ciudad capital, vendemos en forma informal, no tenemos todavía un mercado seguro, pero puedo asegurarte que falta todo nuestro producto, no da abasto. Los apicultores y apicultoras resguardan la calidad de la miel entregada por las abejas, empleando buenas prácticas de producción, la transmisión de conocimientos tradicionales como la identificación del cabarapé, la ruta de la abeja, cosecha, filtrado, envasado y comercialización, obteniendo de esta forma un producto natural que preserva sus propiedades y su pureza. Ya somos conocidos en el mercado local y en el país, ya somos conocidos, ya hemos participado en varios congresos en donde obtuvimos dos galardones, en el 2015 y en el 2016, en donde salimos con el premio de la segunda mejor miel del Paraguay. La Asociación de Apicultores Eireté Pantanal implementa su misión dentro del Proyecto Pacha para la conservación de más de 500 hectáreas a través de la producción de miel. El Proyecto Pacha forma parte del programa Recursos Compartidos Soluciones Conjuntas del Comité Holandés de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y la Organización Mundial de Conservación de Holanda. En primer lugar, nosotros somos chaqueños, da un buen ingreso a la gente de ayuda porque es un rubro que viene conectado con la horticultura. Cuando termina el invierno, entra la parte de productividad de las abejas y en el invierno la mayoría de acá se dedican a la horticultura. ¿Esto entró entonces como para diversificar la producción? Exactamente, así mismo es y mejorar la calidad de vida de nuestros asociados, por supuesto. Fuerte Olimpo es una ciudad también conocida como la Puerta del Pantanal. Para conocer los detalles de todo lo que implica ser el portal de ingreso al Pantanal, vamos a la siguiente historia. En nuestro país, la puerta de entrada al Pantanal es Fuerte Olimpo, ciudad con atractivos naturales particulares. En todo momento el paisaje produce una sensación de inmensidad empezando por los tres cerros consecutivos, llamados Tres Hermanas, que se levantan en el centro. A sus alrededores se asienta la población. Un poco más allá aparece el majestuoso río Paraguay. Remontarlo en lancha es ideal para apreciar todo lo que puede dejar a la vista la naturaleza del Pantanal. A esa tarea se abocó el equipo periodístico de Canal Pro en un recorrido, acompañado de la licenciada Blanca Bacari, pobladora de la zona, que gentilmente accedió a oficiar de guía. Realmente tiene un potencial turístico, ecológico, religioso, artístico, de sobrevivencia, porque te tiene que gustar la naturaleza para poder visitar estos lugares paradisiacos que es nuestro Pantanal paraguayo, porque no es tan difícil llegar, pero tal vez no podamos ofrecer toda la comodidad que podría tener una gran ciudad, pero sí podemos ofrecer esto y también nuestra amabilidad, nuestra cordialidad, que forma parte de esta belleza natural que es el Pantanal. El Pantanal paraguayo es de gran importancia para la conservación de aves. En el sitio se registran ahora 354 especies, de las cuales 71 son de alta importancia para la conservación, ya que se encuentran amenazadas a nivel mundial y pueden ser vistas en el Pantanal paraguayo, donde aún se conserva en un estado natural, según datos que difunde la Senatur. Y no solo es conocer esta parte del país, sino que también cuidarla. Visitar estos lugares requiere mucho cuidado porque es nuestro hábitat y tenemos que cuidarla. Tanto los que habitamos acá como los visitantes tenemos que darle un cuidado exclusivo porque se trata de vida. No se trata de venir a visitar, qué sé yo, algo que no tenga vida, ¿verdad? Esto es vida y donde hay vida, por ende, hay que darle el cuidado que se merece. El Pantanal paraguayo es un territorio ideal para la práctica de safaris fotográficos por su riqueza de flora y fauna. Es un refugio natural de gran belleza, de aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Cubre unos 15.000 kilómetros cuadrados en la cuenca alta del río Paraguay. Está considerado como uno de los más interesantes de América por su entorno natural y cultural. Y dejamos para el final este recorrido turístico por toda la naturaleza que ofrece el Pantanal a los turistas que tienen la oportunidad de llegar a Fuerte Olimpo y conocer el Alto Paraguay. Aquí llegamos al final de los especiales de Pronoticias. En esta edición dijimos queríamos compartir con ustedes las vivencias, las necesidades, el trabajo que realizan los pobladores de Alto Paraguay y precisamente en su capital, Fuerte Olimpo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana con otro tema a desarrollar en los especiales de Pronoticias.